La leyenda de los niños verdes de Woolpit En varios libros escritos durante el siglo XII de la Edad Media, tales como el libro de New Wool, existe un relato que cuenta que en una pequeña localidad al sur de Inglaterra llamada Woolpit, agricultores encontraron una mañana dos pequeños hermanos desorientados dentro de un pozo. Este hallazgo no hubiera pasado a la historia si no fuera por una impactante particularidad que llamó la atención del mismo rey de aquel entonces. Los niños tenían la piel de color verde brillante. Además de la extraña apariencia que causó asombro entre los lugareños, se dice que el niño y la niña hablaban en un dialecto desconocido que no era inglés, español, francés o algún otro del que se tuviera registro en la Edad Media. Lo cierto del caso es que al momento de rescatarlos, los hermanos desconocían todo lo que les rodeaba y se negaban a probar alimentos que la gente local les ofrecía, pasando por una seria desnutrición en poco tiempo. El varón, ya muy débil, enfermó y murió. Pero se cuenta que la niña, bautizada con el nombre de Agnes, pudo sobrevivir, aprendió a hablar el inglés de la época y pudo contar su extraordinario testimonio. Según su relato, ella y su hermano provenían de un mundo donde todos los habitantes tenían la piel verde brillante. Una tierra sin sol donde el crepúsculo era eterno. En la revelación de Agnes, se narra que mientras pastoreaba el ganado de su padre en su mundo, una luz cegadora apareció en el cielo y que en un abrir y cerrar de ojos la transportó de donde estaba al hoyo donde fueron encontrados. Para muchas personas, incluyendo a Duncan Lunan, un astrónomo escocés, los niños eran seres de otro planeta. Si esto es cierto, ¿acaso venían de un universo paralelo? ¿Y por qué razón fueron traídos aquí? La historia menciona que al paso del tiempo, la niña fue perdiendo su color verde característico. Eventualmente, se mudó a otro pueblo y se casó con un hombre allí. Sin embargo, para teóricos, el relato en sí manifiesta una prueba contundente de que desde tiempos remotos hemos sido visitados por seres de otro mundo. Lo cierto es que varios autores de aquella época se esmeraron en verificar los datos de tal increíble historia. El autor William de Newburgh, famoso por ser la principal fuente de la historia de Inglaterra durante la Edad Media, relata el testimonio directo de quienes descubrieron a los dos hermanos en el hoyo. Concluyendo él mismo, me tengo que rendir ante el peso de tantos testigos y de tal calidad. En la obra publicada de forma independiente en 1220 por Raab de Kogeshaw, se muestra una investigación exhaustiva de estos hechos, incluso con un orden cronológico del relato de cada testigo. Aunque existen dos teorías sobre el origen de los niños, ambos historiadores señalan que la niña Agnes pudo sobrevivir y hablar de su pasado. El día de hoy, no hay evidencias científicas que confirmen o desmientan esta historia fascinante. Aunque muchas teorías, como la que la piel verde pudo haber sido derivada de la anemia, han tomado auge. Sin embargo, acorde a expertos, los pacientes con clorosis nunca llegan a tornarse verdes como tal. Solo muestran pigmentaciones menores. Esto tampoco explicaría que el mundo donde los niños de Wulpit venían, esté en eterno anochecer, o que la demás gente sea verde. ¿Pudieron ser los niños verdes de Wulpit, habitantes de la Tierra Hueca? ¿Por qué decían venir de un mundo diferente al nuestro? ¿Pudieron haber sido enviados a revelar un mensaje a la humanidad? De ser así, ¿por qué no se sabe más de ellos? ¿Acaso revelarlo los hubiera hecho vulnerables a la Inquisición religiosa de aquella época? ¿Qué piensas tú sobre esto? Deja tu comentario, no olvides regalarme un like y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.